Hola amigos, bienvenidos, yo soy Isabel. Hoy vamos a ir a una tienda que estoy mirando ustedes atrás de mi que dice que es una tienda de descuento. En esta tienda hay muchas cosas muy baratas y nuevas. Si quieres ver que vamos a encontrar adentro, te invito a que te quedes en mi canal. Amigos, hoy es nuestro día de suerte porque miren, encontramos todas las cosas a 10 centavos. Este día es de oferta y todas las cosas que encontremos adentro es a 10 centavos. Los contenedores que están a mis espaldas son cosas que tienen los productos a 10 centavos. Ahorita vamos a checar qué es lo que vamos a encontrar. Está grande la bodega, hay muchísimas cosas y también hay gente, muchísima gente que viene a comprar muy barato. Lo primero que encontré fue esta mascarilla que viene empaquetada individualmente. Aquí está otro tipo de mascarilla diferente que esta tiene 12 maneras de ponerse. También viene empaquetada individualmente, están muy muy bien protegidas. También encontramos productos alimenticios, como esta caja de desayuno velvita. Está empaquetada, la caja está muy bien protegida y no tiene fecha de caducidad. Quiero decir que no está vencida. El único inconveniente que yo puedo ver en estas tiendas es que todo está revuelto en los contenedores. Pero si tú tienes un poquito de paciencia y calma vas a encontrar muchas cosas buenas y baratas. ¡Gracias! 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 Amiga, pues mira, ojalá y te guste este video. Cosas a 10 centavos. pero fíjate que la muchacha muy amablemente me dijo y me dio la dirección de otras dos tiendas que yo voy a ir a ver y la verdad me dijo que hay muebles, a veces hay televisores, muchísimas cosas las traen a estas tiendas porque son cosas que ya quedan muy pocas o que no se vendieron pero la muchacha me estaba diciendo que cuando viene los trailers de Amazon que son cosas que ya no se venden, las traen, las llevan a las tiendas que yo las voy a llevar a ustedes y entonces yo también para mí todo esto es nuevo y yo les quiero compartir lo que voy a encontrar así de que si ustedes quieren ver lo que vamos a encontrar en estas tiendas de descuento las invito a que se queden y se suscriban, le den like y le pongan a la campanita para que se enteren del próximo video de la tienda de descuento